Bueno, forma parte de los objetivos y de los mensajes que estamos trasladando. Nadie se puede quedar en sus casas. A la hora de la verdad, una persona progresista que se quede en su casa se puede llevar un disgusto espantoso al día siguiente, porque esto no acaba el 9 de junio. El 9 de junio empieza, que es lo que puede ocurrir después. Y los cinco años que vienen son críticos para la evolución de la democracia y del sistema europeo, del proyecto europeo. Así que el mensaje más importante es que no se puede quedar ni un solo voto progresista en casa. Yo confío que, a pesar de que efectivamente la tradición muestra que la participación en las elecciones europeas es menor, es inferior a la de otros procesos electorales, el entendimiento, la claridad con respecto a lo que nos estamos jugando en esta ocasión tenga el efecto movilizador que se necesita en esta ocasión y la gente vaya a votar.